ayer en horas de la tarde de nicaragua madrugada de israel el régimen terrorista de irán atacaba a territorio israelí es la primera vez en la historia que irán atacaba directamente a israel y sólo les recuerdo que irán es un aliado de la dictadura sandinista es decir los sandinistas apoyan estos atentados que hizo irán en contra israel este es uno de los vídeos que comenzaron a circular en redes sociales ahí podemos ver los misiles y drones que lanzó irán interceptados por la cúpula de hierro que tiene israel que es un sistema de misiles antiaéreo conocido como la cúpula de hierro estas fotografías también son de los ataques de ayer de irán y son misiles pues que fueron igual derribados en territorio de jordania estos son misiles y son drones que fueron interceptados en jordania en la ciudad de amán es una ciudad de jordania que es un país que está pues al lado israel en frontera y también esta foto es de la reunión del primer ministro de israel benjamín netanyahu con el resto de ministros del estado israel es decir una reunión de emergencia ahora este vídeo que vamos a ver es la cúpula de hierro interceptando drones a las afueras de jerusalén en el podemos ver que eran cientos y cientos de misiles y drones después les doy esas cifras más o menos y pues como era de esperarse eeuu se tomó harta en el asunto tomó partido y obviamente está del lado de israel y pues esta fue una reunión de emergencia que tuvo biden con su gabinete ahora este vídeo son es un vídeo de misiles y drones que impactaron israel porque no todos se pudieron derribar entonces aunque supuestamente ya hay informes de la seguridad israel de las fuerzas militares y policiales que se derribaron el 99 por ciento de los drones y misiles pues algunos sí impactaron este es un vídeo de drones que impactaron en alguna de las ciudades de israel es decir aunque se derribó el 99% si todos los que lograron tras más traspasar la cúpula de hierro se fueron a destrellar con ciudades de israel hasta el momento no se reportan víctimas y esta fotografía es de un avión que se llama el avión del juicio final que es propiedad del estado de israel este avión es similar al que tiene estados unidos este vídeo son de 7 misiles balísticos de los que lanzó irán que impactaron en una base aérea de israel que se llama nebatín entonces esa era una de las objetivos principales que tenía irán atacar a las bases militares israelíes ahí pueden ver en las fotografías de más o menos cómo era cómo se miraba ayer por la noche de israel y este es uno de los vídeos más virales este es un vídeo de la ciudad vieja de jerusalén ahí podemos ver que esa es una de las mezquitas más sagradas del islam no recuerdo ahora el nombre pero es la tercera mezquita más sagrada de todos los musulmanes pero vean que irán no le importó de esto y lanzó misiles sobre la ciudad vieja de jerusalén entonces pues aquí ya vemos que el radicalismo y el fundamentalismo islámico es el peor peligro ahorita para occidente y otra cosa también es que por ejemplo en este mapa vean la distancia que hay entre irán e israel son 1100 kilómetros pero aún así lograron pues llegar hasta ahí hasta el territorio israelí los misiles y los drones para que la capacidad de armamentística que tiene irán ahora este vídeo es del domo de hierro y que es el sistema de defensa de rey de israel interceptando misiles sobre jerusalén ahí es jerusalén lo que estamos viendo entonces obviamente se activó este sistema antiaéreo de israel y ahí ven la mezquita ahí de la mezquita islámica entonces si es cierto que irán prácticamente bombardeó todo a jerusalén y si no ha sido por la defensa de israel pues hoy jerusalén estaría en escombros también este es un mapa de irán e israel y ahí está lo que les decía son 1100 kilómetros desde irán hasta israel y eso fue lo que tuvieron que recorrer los misiles balísticos y los drones kamikazes obviamente irán digamos que violó espacio aéreo iraquí ahora este es un vídeo de la ciudad de tel aviv que fue alcanzada por los misiles iraníes esta es la ciudad más importante de israel es su pueblo económico y tecnológico es digamos el silicon valley de israel hay tanto a las start-ups y todas las tecnológicas ahí es donde la mayoría de los países tienen sus embajadas diplomáticas pero hace algunos años con trump pues trump reconoció jerusalén como la capital y pues se trasladaron a jerusalén y esto es una muestra de lo que se estaba dando ayer y es que varios países ahí cerraron su espacio aéreo irán israel jordania siria líbano irak todos cerraron su espacio aéreo y este es uno de los vídeos más virales que ese impacto que ven ustedes y ese color como digamos como cuando uno enciende la llama de la cocina a gas ese es el impacto o mejor dicho la destrucción de un misil balístico de irán por un sistema que se llama arrow 3 este es un sistema exo atmosférico es decir impacta a los misiles fuera de la atmósfera y por eso es el color distintivo ahora este vídeo es un vídeo promocional que hizo irán en donde muestra cuáles son los misiles y los drones que impactaron israel o que intentaban impactar todo eso lo publicó el propio irán y precisamente en el momento que despegan los drones y los misiles entonces vean la capacidad les vuelvo a decir armamentística que tiene irán lo que sucedió ayer fue muy grave fue el mayor ataque masivo de drones en la historia se lanzaron más de 200 drones más de 180 misiles balísticos bueno y pues decirles también que lo que irán tiene misiles supersónicos y que también puso un vídeo propagandista para mostrarle su poderío a israel vamos a ver el vídeo supuestamente según la propaganda irán y estos misiles supersónicos en 400 segundos están en territorio de israel es decir desde que se lanzan hasta que tocan tierra en israel apenas perdón apenas 400 segundos y ahí ven pues el impacto la magnitud del desastre que hacen también sé cuando un misil supersónico impacta tierra imagínense si eso se hubiera dado en alguna ciudad o en algún pueblo de israel estuviéramos hablando de cientos de victims y pues ahora para finalizar el vídeo les voy a poner las palabras que dijo el portavoz de las fuerzas de defensa de israel ante este ataque que hizo irán tal vez en el resto del día les traigo otro vídeo con más análisis y un poco más de opinión este solo fue informativo a la próxima irán has launched a direct attack from iranian soil towards the state of israel we are closely monitoring iranian killer drones that are on route to israel sent by iran this is a severe and dangerous escalation our defensive and offensive capabilities are at the highest level of readiness ahead of this large-scale attack from iran attack from iran together with our partners the israel defense forces is operating at full force to defend the state of israel and the people of israel this is a mission that we are determined and ready to fulfill i will keep on updating you thank you